¿Cómo es esta propuesta del CERTE para el fin de semana? Bueno, se trata de una visita de una gente que ya lo hemos recibido en otras ocasiones, es más, son amigos nuestros, gente que hace teatro en La Plata, es la compañía teatral de Venir. En este caso nos visitan con un espectáculo que acaban de estrenar ahora en octubre, en La Plata, con una crítica magnífica, el espectáculo se llama La Viajera del Río. Y está escrito por Gustavo Vallejo, Tati es el director de la obra también, y su mujer es la protagonista de esto que es un impersonal, donde ella, que se llama Verónica González, le decimos pampa a todo el mundo en el ambiente, la conoce así, bueno, ella asume todos los personajes de esta historia, que es una historia sobre el destierro o algo así. Es promesa de buen teatro porque, bueno, porque ellos son muy buenos actores, realmente gente muy formada, una compañía que tiene 35 años de teatro, ha andado por Europa, y en este caso la dramaturgia de Vallejo parece que ha generado un trabajo muy emotivo sobre los inmigrantes, sobre inmigrantes que vienen a la Argentina, y inmigrantes que se van volviendo los nietos al lugar donde salieron sus abuelos, con esta cuestión de buscar la libertad, perseguidos por las guerras, por las dictaduras. Así que, bueno, es una historia de mujeres donde esta mujer ha recibido muchísimo elogio, lo he leído en el diario El Día, una crítica maravillosa de sus composiciones, exposiciones de personaje, bueno, hace abuelas, nietas, hermanas, primas, son todas las, hace ella, y realmente es un trabajo muy interesante para verlo, y sobre todo muy emotivo. Domingo 20.30, entradas anticipadas ahí, ¿se pueden conseguir? Sí, es que habría que conseguir la anticipada, no es que la vamos a dar más barata, porque la entrada vale 100 pesos, permíteme que lo diga, pero es general. Pero comprenla antes, resérvenla, por lo menos llamen o escriban a la página del SEARTE, porque hay 50 lugares en el SEARTE nada más, y ya hay mucha demanda y hay gente vendiendo, entonces, bueno, pídanla, por favor.